La cotización de Bank Inter se encuentra cotizando ya en las inmediaciones de los máximos históricos que presentan los 7,35 euros. Las perspectivas técnicas son inmejorables y lo más normal es que volvamos a ver la continuación de las subidas en cuanto confirme un cierre por encima de este nivel de precios. Esto dejaría a la compañía en su vida libre sin resistencia alguna en su camino, lo que podría acarrear una extensión de la tendencia alcista hasta el nivel de los 8,20 euros. Los niveles de acumulación son muy buenos, lo que es un factor más que nos muestra la solidez de la tendencia alcista en todos los aspectos temporales. Aunque todo nos hace pensar en la continuación de las subidas, no estaría de más proteger la inversión situando un stop loss en los 6,59 euros, precios en donde se encuentra la media de 200 sesiones y niveles que no debería abandonar si quiere mantener su impecable aspecto técnico.